Queridos Reyes, ya estamos aquí de nuevo en otro día soleado en Cancún, aquí en la zona hotelera y el día de hoy me los voy a llevar a una actividad que yo sé que les va a interesar muchísimo, que les va a encantar y es que muchas veces queremos ver el fondo marino, queremos ver lo que la recife nos puede ofrecer, los pececitos y toda esta belleza que tiene el Caribe Mexicano, sin embargo de pronto no sabemos nadar o nos da un poquito de temor entrar al agua a hacer snorkel, no se preocupen el día de hoy los voy a llevar a hacer la actividad del Clear Boat o la lancha transparente aquí en Cancún así que comencemos con esta aventura y recuerden que si son nuevos en el canal suscríbanse, denle like y compartan este video para que apoyen muchísimo este canal y lleguemos a más personas con estas increíbles aventuras, comencemos ahora bien lo primero que tienes que saber es que cuando tú te encuentras en la zona hotelera lo único que vas a tener que hacer es tomar el R1 o el R2 y le pides que te baje a la altura del Temptation ya que te baje ahí que es este que estás viendo aquí atrás, lo único que vas a hacer es cruzar la calle para que ya llegues a lo que es la Marina si tú no te encuentras en la zona hotelera no te preocupes, ahorita te voy a enseñar cómo es que también tienes que venirte, la importancia es saber que te tienes que bajar en el Temptation donde quiera que tomes el autobús, pero ahorita te enseño cómo está la movida desde el centro y bueno si ustedes se encuentran aquí en la zona del centro de Cancún no se preocupen porque lo único que tienen que hacer es situarse donde está la terminal de autobuses de ADO y ahí tomar la Ruta 1 o el R1 que los va a llevar por 12 pesos hasta la zona hotelera y le piden que los baje en el Temptations ahí va a estar lo que es la Marina donde sale esta actividad del Clear Boat así que pues básicamente esa sería la forma en la que ustedes desde el centro de Cancún llegarían a tomar su actividad ¡Gracias! ¡Gracias! Así que bueno ya estamos aquí en lo que es el Temptation enfrente está la Marina donde vamos a salir nosotros a hacer esta actividad así que bueno ya estamos de este lado aquí adentro de las instalaciones de EMBA TOOLS que es donde sale la lancha transparente tienen que saber que hay varias opciones está en Cancún, está en Cozumel, está en Los Cabos y básicamente en esta opción, en todas las opciones excepto la de Cozumel es en la única en la que puedes bajar a hacer snorkel en las demás no puedes hacerlo y muy importante no llevar bloqueadores porque a pesar de que no van a entrar al agua la lancha puede ser resbalosa si tú traes alguna crema entonces por seguridad pues no te pones absolutamente nada de cremas no es por otra cosa de todas maneras lleva techo van bajo la sombra y van viendo todo el mar Caribe increíble y lo único que hay que hacer es llenar un formulario donde pones tu nombre, un contacto lo normal, firmas y ya estás listo te ponen tu brazalito y a esperar la salida así que pues es lo que vamos a hacer puedes llevar alguna otra botella de agua o cualquier cosa excepto de vidrio todo de plástico entonces para evitar cualquier accidente así que pues vamos a esperar y ahorita nos vemos allá bueno se ha llegado la hora de empezar esta aventura hay que ponerse chaleco obligatorio ya saben por seguridad y como evidentemente en esta actividad no se va a hacer snorkel y vamos a ir sobre una lancha pues es más que sabido que hay mucha gente que a lo mejor o no sabe nadar o no le gusta nadar entonces pues el chaleco es lo que te va a mantener seguro todo el tiempo así que pues vamos para allá y bueno ya que llegamos aquí a la parte donde está más increíble el color turquesa del agua es donde nos paramos a hacer las fotografías y nada más chequense que belleza del lugar tenemos aquí atrás ahorita en las tomas de drone lo van a ver preciosísimo de verdad que Cancún siempre sorprende este tramo para ir hacia Isla Mujeres aquí enfrente del Hotel Río está perfectísimo, increíble y se rifan muchísimo a la hora de las fotografías así que si ustedes vienen aquí y quieren tomarse las fotos se las recomiendo mucho porque les hacen de todo poses bien perronas y pues nada más ahí chequense unas que van a estar saliendo en el video ¡Gracias! 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 Como te podrás dar cuenta los chicos de Mbatur son todos unos paparazzos hechos y derechos y es que de verdad se rifan muchísimo por darte la mejor experiencia de fotografías es decir, te enseñan las poses, te ponen la lancha de tal manera que tengas el mejor ángulo de las mejores vistas del mar Caribe que ya viste en el drone, que estaba increíble el mar y de verdad en muchos lugares no te recomiendo que pagues las fotografías pero en este lugar es literalmente tener una sesión de fotos en el mar Caribe con ese azul turquesa preciosísimo y de verdad vale cada centavo que pagas por esas fotografías ahora, ya que viviste la experiencia conmigo déjame darte un poquito de información y aprovechando que vamos de regreso a la marina déjame contarte todo acerca de este tour lo primero que debes de saber es que esta actividad la puedes tomar todos los días así es, todos los días se está operando y opera en tres lugares aquí en Cancún y en la Riviera Maya estamos hablando de que es Cancún, Cozumel y también Isla Mujeres ahora, yo sé que te dije que esta actividad es para personas que a lo mejor no quieren hacer snorkel ni meterse al agua sin embargo, en Cozumel es en la única opción en la que vas a poder bajarte de la lancha para hacer un poquito de snorkel si así lo deseas si no, no hay ningún problema, no es obligatorio y en todas las actividades vas a tener la bondad de que tienes esa lancha transparente y vas a poder ver el fondo marino sin ningún problema como ya te conté, esta actividad sale y opera todos los días a menos que haya mal clima, se cierre el puerto, no se va a operar pero todos los días opera y lo más importante y creo que esto es sumamente ideal para todas las personas que llegan 11, 12, 1 de la tarde a Cancún y creen que no pueden hacer una actividad y aprovechar su tarde bueno, esta actividad sale desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde por lo que lo hace ideal para ti que llegas un poquito tarde pero que desde el principio le estés sacando el mayor provecho a tu viaje viendo esos colores turquesas del mar Caribe Mexicano que tenemos aquí en nuestras costas bellas de Cancún y pues también Isla Mujeres y Cozumel como te lo comenté, son las otras opciones que tienes y podrías utilizar cualquiera de ellas ahora déjame contarte todo lo que incluye este tour lo primero que vas a tener en esta actividad es que vas a poder pasar por toda la laguna de Nichupte viendo los manglares, las diferentes especies que hay ahí posteriormente vas a poder lanzarte a lo que es el arrecife que se encuentra enfrente de la zona hotelera en donde vas a poder ver de diferentes especies y como lo sabemos la naturaleza es caprichosa y cada día puede mostrar lo que ella quiera puedes ver peces, puedes ver rayas, puedes ver de todo así que también vas a poder ver las estatuas que se encuentran ahí sumergidas como arrecifes artificiales para que también los peces puedan vivir y también los corales puedan crecer evidentemente no podemos dejar de largo ni dejar pasar la oportunidad de recalcar que te vas a parar en los blanquizales de Cancún donde vas a tener esa increíble vista del mar turquesa por el reflejo del sol con esa arena blanca que tenemos en Cancún por eso se llaman blanquizales y es ahí donde vas a hacer la sesión de fotografías que como te lo he dicho altamente te lo recomiendo que pagues porque vas a tener un álbum completo de todas las tomas que tú quieras si son 30, 30, si son 40, 40, 50 todas las fotos que ellos te tomen te las van a entregar en un formato digital tú te las vas a poder llevar para compartirlas en todas tus redes sociales y ser la envidia de todos allá en casita y por último vas a tener dos cervezas y dos aguas para que te refresques en tu camino de regreso a la marina así que básicamente eso es todo lo que incluye todo lo que vas a disfrutar en esta increíble actividad y que espero que la estés disfrutando y que si quieres hacerla evidentemente puedes entrar a mi página tours.raytrips.com y ahí la vas a poder encontrar y la vas a poder reservar sin mayor problema y en una agencia completamente segura pues lo hemos logrado casi lo hemos logrado ya lo logramos ya salimos vivos está muy padre esta actividad muy increíble todos aquí se rifan por darte el mejor servicio y que las fotos queden preciosísimas así que pues ya saben les recomiendo muchísimo que si se compren las fotos porque de verdad que les van a quedar muy bien todo el tiempo se la pasan ahí tratando de darte las mejores poses te enseñan cómo hacerlo no nada más es de que llegas tómate la foto como sea y ya sino que ellos te dicen ¿sabes qué? ponte así ponte de esa manera dale esta a otra y siempre vas a tener una pose increíble para tus fotos de este increíble tour que está genial así que pues ¿qué les puedo decir? que está preciosísimo déjenme entregar el chaleco y ahorita nos despedimos bien así que ¿qué les puedo decir? esto ha sido una pasada estuvo increíble me divertí muchísimo espero que ustedes también se hayan divertido muchísimo si fue así déjenmelo saber en los comentarios y acuérdense de apoyar a este canal dándole like suscribiéndose activando la campanita de notificaciones ya saben compartan este contenido con todos sus familiares amigos y nos vemos en otra aventura tiren buena vibra bye y